Destaca la Universidad de Guadalajara que los casos de COVID-19 se triplican y es imposible regresar a clases presenciales en este momento, por lo que cambió la fecha para el próximo 8 de febrero. La fecha inicial estaba prevista para el 31 de enero y obligaba a volver a las aulas al alumnado de bachillerato y quienes ingresaban por primera vez a licenciatura. Sin embargo, el panorama epidemiológico es adverso, como lo explica el infectólogo e integrante de la Mesa de Salud, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. Cambiaron las cosas porque la intensidad de la pandemia en las últimas dos semanas ha sido tal que el incremento en el número de contagios, además de la ocupación hospitalaria, y por supuesto el número de fallecimientos ha rebasado las expectativas que se tenían al respecto del comportamiento de la variante Ómicron. En este caso, al haber este gran incremento en el número de contagios, la universidad toma una decisión que me parece muy pertinente, me parece muy prudente, para evitar poner en mayor riesgo a su comunidad universitaria. Confirmó que los casos se han triplicado en su número en solo dos semanas, y pasaron de 7,105 en la semana del 2 al 8 de enero, a 21,973 en la semana del 16 al 22 de enero. Y luego reiteró que si nos descuidamos, este pico pudiera extenderse por unas semanas más. Es la voz del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez. A mí me parece todavía muy pronto y muy aventurado decir que la pandemia en esta cuarta ola ya está entrando en un nivel de control, en un nivel de mayor seguridad y en un nivel de descenso de la curva. La verdad es que, al revés, fíjate que incluso algunas proyecciones internacionales, como la de la Universidad de Washington y la Universidad de Oxford, advierten que todavía para México, para nuestro país, las siguientes dos semanas van a seguir siendo importantes con incremento en el número de contagios, y por lo tanto, la misma Organización Panamericana de la Salud nos está advirtiendo que no debemos bajar la guardia. El especialista insistió en la importancia de estar vacunado, mientras que la Universidad de Guadalajara exhortó a la comunidad académica y a la sociedad a mantener las medidas de prevención para disminuir el riesgo de contagio. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogazón.